Lo que hay que entender acá, y eso es lo que no quiere aceptar la casta política, y es que fracasó y se tienen que ir. Fracasó y se tienen que ir. ¿Estás hablando con Mauricio? Sabes que tengo buena relación con Mauricio. Estos tipos en el sector privado ya estarían despedidos hace rato. Desde el punto de vista de la economía, Horacio Rodríguez Larreta era yo no quiero un estado elefantiásico tampoco. ¿Qué Larreta, como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ilustrar los zapatos sobre este...? ¿Estía dispuesto a abrirte en ese sentido, Javier? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Yo voy a cumplir mi palabra. Jamás voy a trabajar para los parásitos de la casta política. ¿Estaría dispuesto a recibir a Patricia dentro de nuestra estructura? Se arrepiente de haber ido al fleje con Bullrich. Extorsionaba, secuestraba, torturaba, ponía bombas y mataba gente. ¿De qué nos sirve estar removiendo el pasado y, digamos, hurgando la basura?